El Patronato Visionarios del Parque Madero se hace cargo, al igual que la Dirección de Parques y Jardines, del mantenimiento de este emblemático lugar, y aún se realizan reuniones entre miembros de esta asociación de vecinos y las autoridades municipales. El titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Marcos Noriega Muñoz, explicó que se ha contabilizado alrededor de 15 mil personas en lapsos de tiempo cortos, que visitan este espacio público, principalmente los fines de semana, por lo que en ocasiones el mantenimiento no es suficiente. El uso muchas veces supera el mantenimiento que pudiéramos hacer, sin embargo, es un tema de alta prioridad. Entendemos que el parque se ha convertido en un centro recreativo para nuestras familias, y estaremos haciendo el mejor de los esfuerzos por mantenerlo a un nivel óptimo para el disfrute de los mismos. El Patronato trabaja de una manera muy activa, los lunes tenemos reuniones, ellos colaboran de manera importante, hacen sugerencias, hacen actividades y nosotros nos mantenemos cercanos para colaborar junto con ellos. Además, digo, obedeciendo las responsabilidades que vienen en directo, pues por ser el Parque Madero, un espacio recreativo, un parque que pertenece a nuestra ciudad. Por su parte, el titular de Parques y Jardines, Sergio Eduardo Ortega López, aseguró que ellos tienen responsabilidad directa en cuanto al mantenimiento del símbolo hermosillense, por ser un espacio público de grandes dimensiones y afluencias mayores de personas, aunque trabajan directamente con el Patronato. Con información de Roberto Baena, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.